Los delitos de corrupción podrían ser imprescriptibles. Con muchas modificaciones propuestas por la oposición, la Cámara Baja aprobó y giró al Senado el régimen de responsabilidad penal a las empresas. Se eliminó el artículo que permitía lograr acuerdos con empresas arrepentidas que hayan cometido delitos de corrupción en el pasado. Pero se sumó la imprescriptibilidad de los hechos de corrupción y un aumento a las penas por los mismos. Volvió a subir el dólar que llegó a los 17 pesos con 40. El billete norteamericano cerró al alza por quinta rueda consecutiva y avanzó 22 centavos en el segmento minorista. La moneda estadounidense cotizó a 17 pesos con 40 en las pizarras de los bancos y a 17 con 14 en el circuito mayorista. Los docentes porteños convocaron a un paro para el día martes. La medida de fuerza es un reclamo de paritarias y en rechazo a lo que consideran el cierre unilateral de la discusión salarial en un insuficiente 18% por parte del gobierno porteño. La justicia anuló el incremento en los peajes de la ciudad de Buenos Aires. La jueza Elena Liberatori declaró la nulidad de los últimos aumentos en los peajes de las autopistas de la capital. Además dispuso que en el plazo de cinco días la empresa AUSA entregue un nuevo cuadro tarifario. Atacan a diputados y empleados en el parlamento venezolano. Un grupo de simpatizantes del gobierno de Maduro irrumpió por la fuerza en la Asamblea Nacional e hirió al menos a 13 personas. Entre diputados y trabajadores el presidente venezolano condenó el hecho y pidió una investigación sobre el incidente. Desde 2018 los vuelos internacionales saldrán solo desde Ezeiza. Según confirmaron desde el sector aeronáutico, el aeroparque Jorge Nubiri dejará de operar los vuelos internacionales excepto a Uruguay. La medida comenzará a implementarse el año próximo. ¡Suscríbete al canal!